El 9 de diciembre las principales calles de San Isidro del General se llenarán de magia en el desfile del Festival Luces del Valle. En esta actividad habrá tres bandas del cantón que tendrán su representación y que fueron seleccionadas por la comisión organizadora, tras su participación en el desfile del pasado 15 de septiembre. En primaria la seleccionada fue la banda de la Escuela de Villaligia. En secundaria la banda del Liceo Unesco. Como independiente corresponde a la banda Kans del Liceo Nocturno de Sinaí. Las bandas que fueron escogidas tendrán que ir acompañadas por una carroza. Les dimos tiempo, cinco días, cinco días hábiles para que nos confirmen porque sí tienen que hacerse acompañar de carroza. Entonces es como el requisito que tal vez se vaya a cuestionar un poquito, pero hablamos de previo con cada una de ellas y estaban de acuerdo. Entonces creo que estos cinco días van a ser más bien como de formalismo para poder confirmar ya completamente. Ayer hablamos con el señor director del Liceo Unesco y está de acuerdo, está muy orgulloso. Igual que al director de la banda de la Escuela Villaligia también y entonces con Don Roger también, el de Kans y todos estuvieron de acuerdo. En la comisión aclaran que desde que se organiza esta actividad siempre se escogen las bandas. 14 años que tiene el festival, todos los 14 años se han elegido las bandas. ¿Por qué la elección? Bueno, porque esto no es un desfile común y corriente. Esto es un desfile nocturno en donde se presentan las mejores bandas a nivel del cantón y a nivel también a nivel nacional. Y obviamente no podemos, por cuestiones de tiempo también, el desfile empieza a las 6 en punto y queremos que este año sea uno de los tiempos que mejor manejemos. Que este año ya a las 10 de la noche se iremos reventando el juego de pólvora. Entonces, por lo tanto, no solamente recordemos que son bandas los que participan, sino hay carrozas que llevamos este año un número grande en carrozas. Aclararon que no se pueden elegir más agrupaciones. Por los tiempos nosotros no podemos elegir a todas las bandas, entonces eso sí queremos aclararlo, que nos han estado consultando mucho. No podemos incluir a todos los centros educativos. Entonces, por eso una escuela, un colegio y una independiente. Además de que nos va a visitar por ahí el colegio, la banda comunal de Buenos Aires, como vecinos, ¿verdad? que somos. Y las bandas que vienen a nivel nacional que son las mejores. También se contará con la participación de 5 bandas visitantes. Estamos hablando de la banda municipal de Acosta, la banda CEDES Don Bosco, la banda municipal de Tarrazú, la banda de Orotina, la banda de San Carlos y la banda comunal de Buenos Aires de Punta Arenas. Nosotros estamos trabajando con la organización desde el mes de marzo. Ahí esperamos las invitaciones y todo, digamos que hacemos a otras bandas o que nos solicitan. Pero las bandas del cantón de Pérez Celedón siempre ha sido costumbre elegirlas de acuerdo a las que participan el 15 de septiembre. Entonces, después del 15 de septiembre ya podemos contar con las bandas del cantón. Entonces, claro que sí, tenemos que hacerlo. No podemos elegir, no sé este año cuántos grupos se presentaron el 15 de septiembre, creo que alrededor de 30 nos decía la Comisión Cívica. Entonces, no podemos elegir a todos. Cabe indicar que la Comisión espera tener todos los detalles de las actividades de diciembre. ¡Gracias! ¡Gracias!